El señor interdentro departamental de Tacuarembó, al doctor José Omar Menéndez, hablado de este herposo trofeo a su mensaje de esta fiesta, la 34 de la mañana. Muy bien, muchas gracias a todos, a todas por la presencia. Estamos todos ansiosos por conocer al ganador de la 34ª edición, cosa que en minutos vamos a develar de incógnita. Es un momento de agradecimiento. En primer lugar, aunque ya está pasada la hora, el reconocimiento a nuestras mujeres en su día internacional. Todos estamos muy contentos del éxito que tuvo la fiesta de la Patria Gauta. Estuvo un punto muy alto. Y queremos agradecer fundamentalmente la presencia del Presidente de la República durante el desfile. Agradecer también a la Comisión Organizadora, a los funcionarios que trabajaron junto a la Comisión, los funcionarios municipales que desde hace muchísimas semanas están trabajando para acondicionar el previo y las principales avenidas de la Ciudad de Tacuarembó, donde se desarrollaron los principales eventos de esta 34ª edición. Al Ministerio del Interior, con toda su dependencia, que va a turas de policía, bomberos, la Guardia Republicana que este año brindó, además contribuyó con la seguridad del desarrollo de esta maravillosa fiesta. A todas las afacerías que con su enorme trabajo han mantenido firme la tradición en nuestro país, el trabajo inmenso que han hecho en los fogones, que realmente es un museo viviente maravilloso. Al Ejército Nacional que colaboró en el mantenimiento y la construcción de todo este previo para que esta fiesta se desarrollara como por el brillo que tuvo. Así que a ustedes, por la presencia durante todo estos días, que contribuyeron al mantenimiento de esta fiesta, y con seguridad ya desde mañana todos trabajando para la 35ª edición. Así que los esperamos a todos en la próxima edición y ahora vamos a saber cuál es el ganador de la 34ª edición de la Patria Caucha. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Agradecemos la palabra del Intendente Departamental de Tacuarembó, el doctor José Donal Méndez, en el cierre de esta edición de la fiesta de la Patria Caucha. Les decía, ¿no? Fogó a Pito, pero una copa es alta. Miren lo que es esto. Realmente increíble. Edición 34 es para la sociedad criolla. ¡El Fogón de Cortina! ¡El Fogón de Cortina! ¡Ese es el último primero! ¡Arriba el Iquipaín! ¡El Fogón de Cortina! ¡El Fogón de Cortina! ¡Krтом차�ino! ¡Por tercer año apuntó este es contigo! ¡Tercer año cuando terminó! que lleva el primer premio y el pésimo ganador de la fiesta de la Patera Gauta. Llegado a la fiesta de la Patera Gauta, tercer año en forma consecutiva. El Patera Gauta, ganador de la fiesta de la Patera Gauta. La tradición del fogón, muy bien. Vamos nuevamente a otro grito, otra foto. Mi compañero, trabajador de la Patera Gauta, buena parte del aplauso del público. Vamos a defender al cielo grande al fogón de la Patera Gauta, ganador de la Patera Gauta número 34, a seguir festejando el rancho del fogón a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! C soundtaco ч western se ha dado el abierto en la fiesta de la Patera Gauta. En fiesta de la Patera Gauta,